¿Dónde está? Oh, me mato este tipo de puta, vale ¡Uwapin me mata! ¡Uwapin, enemigo y polo! ¡Tío, un plan dame! ¡Esta volta, ¡propió! ¡Esta volta, ¡propió! ¡No, su gran puta madre, ¡parsi! ¡No! ¡Marica, el culo de la vida, ¡paz! ¡Apropigión a mis co-némico y en arrivo! ¡Coi me disparan adosso! ¡Déame tu, marica! ¡Estoy ricaricando! ¡Esto es una mentira! ¡Ah, esto es una mentira! ¡No, paga! 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 ¡A metà strada, ¡forza! ¡Uwapin, enemigo y polo! ¡Uy, shi! ¡Uy, shi! ¡Uy, shi! ¡No, se va al parido! ¡Mal pone franco! ¡A ver! ¡Baja, paga! ¡Mal pone franco! ¡A ver! ¡Tres pie ahí por la vuelta de esos! ¡A ver! ¡Mal pone la parida! ¡Mal pone franco! ¡Están ahí escondidos todos esos malos! ¡Mal parido! Ah, no, y ese otro hijo es barato, pero estoy en la salda de él. ¿Están allá atrás de donde nacimos? Sí, hay uno allá, allá arriba de él. ¿Arriba en dónde? En la casa. ¿Qué, parce? ¿Cómo no lo macho con un escupetazo? ¡Ah! ¡Ah! Está allá atrás, perro ese. ¡No, parce! ¡No, parce! ¡No, parce! ¡No, parce! ¡No, parce! ¡No, parce! ¡No! 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 ¡No hay donde accedería. ¡No! 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 Yo creo que me han jugado esta verga parte Aquí me mataron por el pan ¿Qué está? ¿A quién? No parte, salí mal No Dentro de la casa, llamaba Ahí hay uno UAB, aliado en sorbolo Aviescación de radar Maica, están saliendo por acá por B ¿Cómo te ponen a cargar parte? Es una mentira A cargo UAB, enemigo en volo Controllamos la batalla Me mató por la espalda ¡Ahhh! ¡Mamada! No, lo tenemos ahí los dos ¡Aquí la chata! Estamos presionados Uno no está dando la vuelta muchacho ¿Por dónde? Ah, mal parido, me mató por B ¡Míralo ahí, parido! Está con el saco tirado ahora apuntado ¡Ojo! No, traes a 7 A 8 ¡cájale, motocules! ¡Joder! UAB, enemigo y volo A 8 A 9 ¡Voy a ganarnos por 2 a 2! ¡Se mataron siempre! ¡No! ¡Es para la puta rata! ¡Me voy a reír al soldado! ¡Devi sopravvivir! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dale? ¡Mami! 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 ¡Tu madre! ¿Tu madre me gusta la pizza? ¡Tu madre me gusta la... ¡Tu madre me gusta la... ¡Tu madre me gusta la... Oh no, la hay muerta Todo bien Yo voy a destaparme una fría Voy a destaparme una perón Ey, esta gente por qué no se conecta Carácter ¿Quieres destaparme una perón? ¿Quieres destaparme una perón en el carácter? Sonido del cual me soporta a tu casa y chiqui ¿Quieres estos manes para ver? Una meada, ¿vale? Me estoy meando ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con el pij? Ya, ya, ahora sí ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con el pij. ¿Qué vas a hacer con el pij. ¿Qué vas a hacer con el pij. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Yo escucho a... Dama de escuadra, Anel, mapa pequeño. Ah, apropio la que necesitaba, apropio, me falta el último colpo de distancia. ¡Nemico! ¡Nemico, no subrayamos el control! ¡Dónde va a estar! No me ha montado ni uno. No, madre, aludía en parte. ¡Ricarico! ¡Dame de hasta el labio, por puta! Sí, estoy en verdad. ¡Nemico, aterra! Fue el arma posicionada. ¡Ah, eh! ¡Sí, no mataba a nadie, mareca! ¡Sí, corre, corre, corre! ¿Tú felaste? ¡Ok! ¡Nemico, ufficio! ¡Ah, no me ha ido, en el culo! ¡Dónde está el carter! ¡Arte, ruido por mi! ¡Pfíazzo una carica! ¡Ah! ¡Sparrono! ¡Mamame, mantuvo betela mina! ¡Hazte! ¡Se le batte ahí en arriba! ¡No, no, no! ¡Venga la cáica! ¡Venga la cáica! ¡Venga la cáica! ¡Venga la cáica! ¡Apropio! ¡Apropiación a un arito aliado en arriba! ¡Apropiación a un arito! ¡Hazte! 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 ¡Merda! ¡Mera a loro, no a mí! ¡Sono con ti! ¡Radar personale enemigo en volo! ¡Mi atascano! ¡Granata partita! ¡Estamos en pantalla! ¡Davante! ¡No mandan a subrevigione, aleato! ¡Atención! ¡Atención! ¡Guapi venido en contra! ¡Flashbait! ¡Atención! ¡Mierda! Ahí está un compañero bien, mío. ¡Gracias para el aire! ¡Guapi aleato, indora! ¡Atención! ¡Gracias para el enemigo! ¡No lo hay! ¡Faricatando! ¡Arricatando! ¡Granata lanzada! ¡Un a metà! ¡Ah, avanti così! ¡Tвонo por acá por la aire! ¡Lemico, vicano turrente! ¡Ayúdena la espontana in negro! ¡Arricatando! ¡Atención! ¡Ahúdena! ¡Ahúdena! ¡Procedere! ¡Aro, un minuto! ¡Pibirme de 2-0! ¡Aro, un minuto! ¡Aro, un minuto! ¡No, no, no! ¡Va a la copa! ¡Vinete, cruce! ¡Aleato, lanciato! ¡Viva! 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 ¡Vito a la protección! ¡Viva! 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 ¡Granata arrojata! ¡Viva! 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 ¡Nemite, para el coche! ¡Viva! Seguridad Hay uno de ellos, se metió uno Por las patas Están arriba, muchachos Por la oficina Está en la oficina todavía Hay dos, como dos están en la oficina Ya, ya pueden matar Ya, ya están en la oficina Los enemigos están en la oficina Vamos a hacerlo Atacco a grappolo pronto Salve Lo abandono en casa, mal coche, a manipulado Ótimo trabajo ¡Ahhh! ¡El puñado de un momento! ¡Los latinos! ¡Los latinos! ¿Cómo sería que eres sostenido? ¡Ahora están jugando este ruido! ¡Los maestros! ¡Y el Jason estaba a maquia! ¡Los maestros! ¡Los maestros! ¿Y el pollo que le pasó? ¡Ah! ¿Qué conectó? No, a mí tampoco me parece Guay, ese X era un Wama Play como cuando estábamos en la cuarentena pero...